Buenas, mi nombre es Brian Corona, estudiante de sexto grado de secundaria y procedente del Politécnico Hermanas Mirabal. El estudiante del Politécnico Hermanas Mirabal del Distrito Educativo 1504, Brian Moisés Corona, estará participando y representando al país en la competencia de física Panamericana en Honduras y la Iberoamericana en Japón. El joven explica cómo surgió su amor por estas ciencias. Ese interés sobre lo que es la física y la matemática en sí, lo puro, me surgió ya a los 15 años. Fue un año en pandemia bastante difícil donde decidí impulsarme a esa ciencia. Brian además señaló qué debió hacer para participar en el referido concurso. Del último examen que pude tomar para clasificar a las nacionales, ese fue uno basado en un asteroide, o sea, qué tipo de movimiento o el periodo, qué periodo hace un asteroide cuando rebasa el sol, o sea, cuál es el tiempo. Mientras profesores del Centro Educativo 1504 destacan que a pesar de no contar con microscopios, probetas, equipos de ensayo ni simuladores con productos de reciclaje en los laboratorios del referido centro, el joven estudiante aún así ha podido destacarse. Brian es un modelo de alumno, pero un modelo de alumno de lo que es los jóvenes dominicanos, un potencial que pueden aportar no solamente al desarrollo y la construcción de la nación, sino también para el mundo entero. Preocupada por el futuro de su hijo, la madre de Brian pide ayuda para poder costear su carrera universitaria. Brian Moisés es el segundo de tres hijos que tengo, de lo cual me siento muy orgullosa, porque es un niño que quiere echar hacia adelante, que quiere ser alguien en el mañana. Yo lo único como madre que pido es que me ayuden a lograr los objetivos de Brian. Para Brian poder salir a representar a la República Dominicana, debió ganar la Olimpiada Regional y luego la Nacional de Física. La Olimpiada Panamericana se estará realizando en Honduras, mientras que la Iberoamericana será en Japón a partir del próximo 10 de julio. Para Telenoticias, Santiago Druchard.